Por eso es muy importante que sean de edades similares quienes integran este proceso. ¿Por qué? Pues porque van viviendo las mismas experiencias, van entrando juntos a la universidad, van teniendo las mismas problemáticas, van teniendo a lo mejor ya sus primeras relaciones afectivas serias, ya incluso van creciendo, van saliendo de sus carreras, empiezan su vida laboral, después a lo mejor ya planes de matrimonio y la dinámica de la comunidad va cambiando y en este sentido es que tenemos que entender que la estructura, que el manual, que todo está en función de la vida en comunidad específica, no la vida en comunidad de la estructura. Y en este sentido, por eso les digo que es mucho de lógica o valga la redundancia del sentido común, porque se tienen que adaptar los contenidos a las necesidades reales de la comunidad. Porque es muy importante entonces también que no entre nadie más, porque una persona que entra a una comunidad ya formada, pues viene y le cambia totalmente la dinámica. Y en este sentido, pues si se regresan para de alguna manera meter al otro en el mismo ritmo, los que ya iban más adelante seguramente se van a cansar y es lo que nos pasa en todos los grupos. Y lo hemos vivido y yo creo que no es, aunque esté siendo esto transmitido en redes sociales, no está de más decirlo, no, hemos tenido experiencia con grupos que no han aceptado ser, que no han aceptado esto de comunidades cerradas, que ellos han dicho, no, porque cómo vamos a impedirle a un joven que está buscando integrarse en un grupo, cómo vamos a impedirle que venga y viva con nosotros en la comunidad. Y ellos los admiten, pues resulta que admiten a los nuevos y se les van los viejos. Se les van los viejos porque para los viejos ya no responde ese grupo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque vuelven a los mismos temas, al tema al mismo nivel en el que estaban anteriormente y pues claro que se vuelve a esta misma práctica de una pastoral de entretenimiento en ciertas edades. O sea, es decir, pues mientras llegan a otra etapa, los mantenemos aquí en la iglesia. En cambio, cuando se mantiene la comunidad cerrada, pues todos van al mismo ritmo y las necesidades específicas de estos miembros de la comunidad van marcando pues la misma dinámica que requerimos, qué temas. Y esto es otra cosa, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en los materiales y este, hay pobre Fabián, lo tenemos escribiendo muchísimo. Nos centramos en los subsidios, en los materiales, cuando los materiales a veces es lo de menos, ¿eh? Realmente en la vida en comunidad lo que importa más es la experiencia, lo que se comparte ahí, lo que el joven llega y te dice en ese momento de lo que le pasó en la semana. Los subsidios sirven como una luz, ¿no? Y está ahí para, pues de alguna manera, para ir guiando un poquito el caminar de la comunidad y para que no se diluya todo en puro sentimentalismo y compartir experiencias, ¿no? Pero realmente la panacea aquí no va a ser el subsidio, ¿eh? Porque realmente el chiste está en la convivencia, el chiste está en el acompañamiento que se pueda dar desde otra manera, ¿no? O el acompañamiento real que se pueda dar a estas comunidades.